Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Mindalia.com 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 me llevan a continuar haciendo este trabajo y a diseñar estas conferencias y a tratar de seguir compartiendo mi conocimiento con otras personas bueno, hace mucho tiempo que mucha gente me comenzó a decir que por qué no hablaba de la gente que no tiene pareja, por qué no hablaba de la gente que no tiene novio, por qué no hablaba de la gente que no tiene pareja, que querían saber que ellos por qué no tenían pareja y yo era como, uff, cómo me voy a meter ahí, porque digamos que qué responsabilidad porque es muy complejo es muy complejo porque cada persona es un mundo y así a priori decirle a alguien, no tienes pareja por esto, es complicado pero sí que voy a tratar de dar luz en ese asunto porque ya han sido muchas las personas que me lo han pedido y por eso pues voy a hacerlo lo primero que tenemos que entender es que lo que digo siempre, voy a hacer una breve introducción para llegar al punto de partida que digamos que desde niños, nuestras sociedades han puesto mucho hincapié en la necesidad de tener pareja para ser feliz desde pequeños se nos ha vendido un modelo digamos que para uno de los ingredientes fundamentales, básicos para la felicidad era el novio, la novia el marido, la pareja era como que si realmente querías ser feliz tú eras una media naranja encontrabas la otra media y a partir de ahí pues ya podías ser feliz, los cuentos el príncipe, la princesa y digamos que todos hemos puesto mucho foco en esa búsqueda externa, todos hemos puesto mucho foco en ese buscar a la pareja afortunadamente cada día son más las personas que están despertando y que se están dando cuenta que el amor, la felicidad no depende del otro porque si estás esperando que otro te haga feliz le estás cediendo tu poder personal a un tercero sino que cada día son más las personas que se conectan con que la felicidad depende de uno mismo y como uno se conecte con la vida y cada vez son más las personas que comprenden que la pareja no es más que un espejo en el que verte reflejado y por supuesto que es una herramienta poderosísima para crecer y desde ese compartir mutuo en el cual ese espejo en el cual ves reflejadas tus luces y tus sombras puedes sanarte y puedes evolucionar ya habéis visto otros de mis vídeos en los cuales ahondo en este tema en profundidad por si alguien no lo entiende en el cual explico que por qué es un espejo cuál es el propósito pero sobre todo el concepto de que una relación de pareja no está para hacerme feliz una relación de pareja está para sanarme está para hacerme consciente está para ayudarme a evolucionar ¿por qué? porque manifestamos en el plano físico la otra polaridad porque la vida siempre tiende al equilibrio porque nosotros pensamos que estamos separados pero en realidad todos estamos unidos porque todos somos uno todos estamos unidos en el inconsciente colectivo que decía Jung o como está demostrando la física cuántica o digamos que todos somos el mismo ser jugando a estar dividido entonces siempre que tenemos una pareja estamos manifestando en el plano físico la otra polaridad porque la vida siempre tiende al equilibrio y siempre nos está sanando a través del otro en función a como yo me ame a como yo me respete a como yo me quiera a como yo me relacione conmigo mismo todas mis relaciones me van a reflejar esa relación que yo tengo conmigo misma si bien yo os comentaba ¿no? me decíais bueno, las mujeres maltratadas pues sí si yo a mí misma me maltrato si me lanzo mensajes destructivos si me hablo mal a mí misma tengo un diálogo interno destructivo conmigo de puro repiqueteo mental de que yo soy tonta de que yo no valgo de que yo no sirvo de que yo no me lo merezco pues desgraciadamente manifestaré una persona que verbalice cosas feas acerca de mí porque es mi propio discurso acerca de mí misma si yo continúo si yo continúo mendigando amor continúo depositando toda mi felicidad en manos de esa persona todo mi poder en manos de esa persona sometiéndome y que mi foco solamente sea complacerle agasajarle hacerle feliz pues llegará un momento que incluso me acabe pegando ¿no? o persiguiendo porque la polaridad de sometimiento genera en el plano físico una polaridad de abuso porque siempre es como una polaridad por defecto genera una polaridad por exceso ambos son espejos ambos son dos seres que no han aprendido a amarse a sí mismos y ambos se están sanando a través del otro porque ambos están tratando de encontrar en el otro lo que nos están dando a sí mismos ¿no? cuando empezamos a comprender que la vida siempre me muestra la otra polaridad fuera y es más complejo y yo he escrito un libro sobre eso y bueno no me voy a poner aquí a hablar del espejo porque ya he escrito un libro que habla de eso en profundidad y nos da conferencias sobre eso y tengo más conferencias sobre eso ¿no? pero claro cuando entendemos que todas las relaciones nos sanan y nos hacen de espejo también viene la pregunta porque no tener pareja también es un espejo y también es un espejo poderoso ¿de qué? ¿no? ¿de qué? porque ya he visto que he repetido ciertos patrones ya he visto que me relacionaba con personas desde aquí desde aquí que me estaban mostrando esto acerca de mí misma de mí mismo pero llegados a este punto en el que me quedo solo ¿por qué? vale pues una de las primeras razones por las que la vida nos deja solos porque ya sabéis que todo forma parte de un orden mágico y de un orden perfecto y que aunque parece casualidad no lo es todos los acontecimientos forman parte de un plan llámalo cósmico llámalo divino me da igual que queráis hablar de Dios del universo de la conciencia cósmica de lo que os dé la gana ¿no? pero todo forma parte de un plan y nada es por casualidad ¿no? digamos que cuando me quedo solo ¿por qué me quedo solo? bueno una de las principales razones porque me relaciono con los demás desde la dependencia emocional antepongo las necesidades de los otros a las mías propias y tengo siempre el foco puesto en los demás o sea soy lo que se llama un dependiente ¿no? como eso no es sano para mí llega un momento evolutivo cuando estoy preparado en el que la vida me enfrenta a ese miedo a la soledad que llevo evitando muchos años ¿no? llevo evitando el miedo a la soledad y llega un momento que la vida pues me confronta con eso y me deja solo ¿para qué? para que lo experimente ¿para qué? ¿por qué? porque cuando yo experimento ese miedo a la soledad de alguna manera lo trasciendo lo sano yo tengo miedo a andar en bici ¿cómo aprendo a andar en bici? andando en bici yo tengo miedo a hablar en público ¿cómo aprendo a hablar en público? hablando en público ¿tengo miedo a la soledad? ¿cómo trasciendo el miedo a la soledad? experimentando la soledad ¿por qué? porque si no ese miedo a la soledad me lleva a crear relaciones carentes me lleva a crear relaciones basadas en contratos de cobertura mutua de necesidades inconscientes no estoy diciendo que esto nadie lo haga desde la consciencia pero por ese miedo a la soledad me someto complazco o manipulo o mendigo amor o domino o compro el amor intercambio dinero por afecto intercambio sexo por afecto ¿no? nos suena ¿no? porque todos tenemos un montón de estrategias egoicas cuando digo egoicas digo ya sabéis lo que es el ego el sistema de creencias basado en el miedo todos tenemos un montón de creencias desde el miedo y de hábitos y de comportamientos carentes que nos llevan a hacer un montón de cosas de forma inconsciente con tal de no quedarnos solos ¿no? a veces con tal de no quedarnos solos tragamos complacemos no ponemos límites nos subordinamos manipulamos hasta llegamos a comprar al otro ¿no? o incluso le proporcionamos un puesto de trabajo y utilizamos un montón de estrategias de enganche ¿no? para que el otro esté a mi lado claro hay muchas parejas que se mantienen ahí porque su estado evolutivo igual esas personas no están preparadas para dar un salto cuántico hacia un despertar pero vosotros sí entonces cuando la vida considera que tú estás preparado para dar un salto evolutivo que tú estás preparado para trascender ese miedo ese miedo que te mantiene acorralado enjaulado en una relación que en realidad no te llena porque no experimentas la plenitud sencillamente estás con alguien por el miedo a estar solo o por el miedo al dinero o por el miedo al que dirán a las apariencias o por el miedo a los hijos o por el miedo a lo que opine tu familia o por el miedo a qué hago con mi vida no sé quién soy entonces llega un momento evolutivo en el que la vida dice esto no puede ser porque esto es puro ego y te lleva a romper y te impulsa te empuja a enfrentarte a ese miedo a la soledad claro a priori es aterrador porque todos tratamos de evitar ese quedarme conmigo mismo ¿por qué? porque no nos conocemos porque no nos hemos hecho amigos de nosotros mismos porque no sabemos quién somos pero la vida te empuja te empuja te empuja cuando estás preparado y me diréis bueno pero ¿por qué nuestros abuelos estaban juntos siempre y no les pasaba eso y por qué nuestros padres se divorciaban un 5% o un 15% y ahora se divorcia un 60% bueno pues porque la sociedad está evolucionando porque estamos en un punto de inflexión hacia un cambio de conciencia porque la raza humana está pegando un salto evolutivo de sabéis que hemos entrado en la era de acuario que dura 12.500 años que es la era de la unidad en la cual el ser humano toma conciencia de unidad de que somos uno y luego la vida está apretando las tuercas por eso de repente ahora los matrimonios se rompen con mucha más facilidad porque digamos que el universo está intensificando la intensidad de la experiencia espejo para llevarnos a todos a un despertar así como enfrentándonos a nuestros miedos con más potencia que antes pero si escuchamos a nuestras abuelas nuestras abuelas nos decían ay es que los jóvenes de ahora no aguantáis nada desde luego no aguantáis nada porque antiguamente no tenían amor en muchos casos ojo estoy generalizando porque luego siempre hay alguien que me saca la puntilla y me dice pues mi abuela se quería pero en muchos casos no había amor y estaban juntos por miedo a la soledad o por miedo a las apariencias o por inercia por un montón de miedos y por inercia y se quedaban juntos toda su vida y en el fondo y claro nos ven a nosotros que a la mínima cortamos y piensan que no es sano pero para nada para nada porque lo que no es sano es quedarte amarrado por miedos porque lo bonito es enfrentarte a tus miedos y trascenderlos yo también me resistía a ese aprendizaje y bueno yo lo he escrito en mi libro y ahí tenéis mi testimonio muchas veces pero yo reconozco admito que cuando la vida me obligó a quedarme sola que tenía yo 30 añitos hace ahora 7 años a priori me dio muchísimo miedo lo pasé muy mal pero eso fue maravilloso maravilloso porque eso fue una enorme oportunidad de autoconocimiento porque me di cuenta que en realidad yo no me conocía como siempre había estado en pareja no sabía quién era y el quedarme sola me permitió conocerme me permitió hacer introspección me permitió empezar a oye y realmente ¿qué me gusta a mí? ¿qué quiero yo? ¿quién soy? ¿cuáles son mis pasiones? ¿mis hobbies? ¿mis necesidades? ¿mis apetencias? ¿mis preferencias? digamos que llevaba toda mi vida con el foco puesto fuera y la vida cuando llevamos toda la vida con el foco puesto en los demás lo corta para que pongamos el foco en nosotros cuando estamos preparados para un proceso introspectivo ¿vale? digamos que yo llegué a ese proceso y muchos de vosotros estáis en ese proceso y entonces ¿qué descubres? cuando te quedas solo descubres que no te amabas que tú pensabas que amabas porque complacías y te sacrificabas por el otro pero en el fondo no tenías ni puta idea de amar porque sacrificarse por el otro y con placer no es amar descubres que para poder amar al otro realmente tienes que amar a ti mismo luego ese periodo de soledad es maravilloso porque te permite aprender a amarte en ti mismo entonces primera pregunta ¿por qué no tengo pareja? porque probablemente la vida te está llevando a aprender a amarte a ti mismo y hacer introspección en este periodo porque tú nunca antes has hecho introspección y porque nunca has explorado tu autoconocimiento y porque no sabes quién eres y entonces la vida te empuja a que te conectes con quién soy yo realmente ¿por qué a tus amigos no y a ti sí? pues porque cada uno tiene su proceso evolutivo cada uno está en su fase y no sirve de nada compararnos claro la sociedad dice que el que tiene pareja es bueno y que el que no la tiene es malo pero ya sabemos que la sociedad dice muchas tonterías también la sociedad nos dice que hay que competir y que hay que luchar y que tiene muchas tonterías y nos enseñan a vivir en el miedo pero la vida te está sanando y tu alma que es muy sabia te está proveyendo del aprendizaje necesario para tu evolución de modo que cuando estás preparado la vida te deja solo para que explores quién eres tú indagues en todo tu conocimiento y construyas tu autoestima aprendas a amarte porque solo desde ahí puedes amar realmente a los demás entonces cito aquí a Jodorowsky para amar hay que emprender un camino para amar de verdad que solo la soledad hace posible que solo es posible mediante la soledad y doy fe porque yo después de haber transitado la soledad ahora amo de una forma mucho más real mucho más auténtica antes no era consciente que no amaba a ello no os estoy diciendo que mintáis o que seáis deshonestos para nada pero es un ejercicio de honestidad con uno mismo porque yo me doy cuenta que los seres humanos no somos honestos con nosotros mismos y nos contamos la película de que yo amo pero en el fondo dependo dependo no amo y si tengo miedo a que me abandonen no estoy amando porque el amor y el miedo son antagónicos si hay miedo no puede haber amor o sea nos contamos unas mentiras que flipas pero vamos digamos que cuando cuando transitas ese miedo a la soledad de repente te das cuenta que amas realmente que amas que amas y os voy a leer una cosa de Osho que me parece muy bonita que dice la capacidad de estar solo es la capacidad de amar puede parecerte paradójico pero no lo es es una verdad existencial solo aquellas personas que son capaces de estar solas son capaces de amar de compartir de ir al centro más profundo de la otra persona sin poseer al otro sin ser dependiente del otro sin reducir al otro a una cosa y sin convertirse en adicto al otro Osho y ahora me diréis ¿Cobadonga? entonces me estás diciendo que no tengo pareja porque estoy preparado para una experiencia de amor real sí sí suena raro pero suena paradójico pero sí sí en muchos casos luego ya sabéis que estoy generalizando luego ya lo vamos desmigajando pero evidentemente tu alma probablemente está preparada para dar un salto hacia el amor real y para eso es necesaria una experiencia previa de soledad ¿por qué? bueno pues porque hasta ahora dependíamos hasta ahora estábamos juntos desde la carencia vibrando en el miedo que me abandonen en el miedo a estar sola en el miedo a yo no puedo sola y entonces este otro me completa y bueno eso se podía mantener y nuestros abuelos no mantuvieron 80 años y nosotros igual nuestros padres no mantuvieron 40 pero como ahí no había mucho amor real pues la vida está desenmascarándote el chiringuito para que te conectes con quien eres tú realmente ¿vale? entonces sigo sigo ahora sigo como si dijéramos desmenuzando esta idea porque esta idea da mucho de sí ¿vale? el encontrar pareja no es un tema de formas ¿vale? no es un tema de ser guapa o fea porque yo veo en mi consulta y hablo por Skype y tengo clientes en mis talleres bueno niñas guapísimas que son auténticos bueno mujerones y hombres súper atractivos y hombres feos y mujeres guapas y mujeres gordas viejas, delgadas y jóvenes y es un tema no es un tema de forma no es un tema del físico tampoco es un tema de la capacidad de seducción porque la capacidad de seducción es muy careta o sea mucha gente dice es que no sé seducir no o sea no va por ahí no es un tema de saber seducir y ya sé que hay talleres de seducción y está muy bien que vayas a un taller de seducción si eso te ayuda a aumentar tu autoestima y a creer en ti pero no es un tema de formas de si yo seduzco bien o si digo esto o si digo lo otro no es un tema energético es un tema de dónde estoy vibrando de qué grado de confianza tengo en mí mismo de estoy vibrando en el amor estoy vibrando en el miedo estoy vibrando en el me lo merece en el soy digno o estoy vibrando en el soy carente y lo necesito ¿no? por eso como es un tema energético todos hemos experimentado cuando dependemos cuando de repente nos gusta a alguien y en esa primera etapa que esa persona se va y estamos pendientes y estamos pensando en la persona y que me mande un mensaje y que me escriba y que me llame y nos empieza a entrar angustia y esa persona se aleja y tú dices pero a ver esa persona ¿por qué se ha alejado si yo no he hecho nada y no le he mandado ningún mensaje y he sido prudente? bueno porque no el mundo es mental el universo es mental y no es lo que yo hago no es lo que yo hago es lo que yo pienso o sea tenemos yo os insto a corregir vuestro mundo vuestra matrix vuestro holograma vuestra proyección vuestra vida en función a vuestro pensamiento no en función a vuestras acciones porque no es un tema de actuar es un tema de pensar de hecho un curso de milagros habla de cambiar el sistema de pensamiento no habla nunca de actuar San Agustín decía ama y haz lo que quieras porque si tú tienes un sistema de pensamiento amoroso tú nunca vas a hacer una mala acción pero el tema es que muchas veces observamos solo el mundo de la acción el mundo de las formas pero si mi pensamiento está en la angustia en la ansiedad en el es mi última oportunidad que este se quede a mi lado me encanta por favor que no se vaya que no me deje se va y desaparece y yo digo ¿por qué? pues porque estamos unidos porque todos somos uno y energéticamente estamos conectados todos estamos interconectados no existe la separación la separación es una ilusión yo me percibo como separada vosotros estáis viendo a Covadonga que es un cuerpo que vive en Madrid que es Asturiana guay pero en realidad en realidad cuando digo guay hubo gente que me preguntó que significa guay es lo mismo que cool que chido que chévere en español en castellano bueno en español de España la cuestión que digamos que vemos a Covadonga como separada de mi pero en realidad todos estamos unidos y todos formamos parte de un mismo macro ser entonces vosotros a mi me habéis creado con una serie de preguntas y yo estoy aquí generando posibles respuestas pues cuando nos enamoramos que nos volvemos dependientes como si nos va toda la energía el otro desaparece cuando volvemos a nuestro centro y estamos colocados energéticamente y estamos fuertes y estamos haciendo nuestras cosas a nuestro rollo y voy a la compra y quedo con un amigo y me tomo una cerveza y me leo un libro de repente boom mensaje como que vuelve el otro ¿no? se ha pasado ¿no? como cuando tú estás bien el otro vuelve ¿qué te está diciendo la vida ahí? tu energía está colocada te estás amando te estás respetando no estás dependiendo vuelves a manifestar en el plano físico creas esa aparición del otro ¿no? la vida siempre tiende al equilibrio son como imanes si yo me descompenso si este imán se descompensa por aquí el otro pues por aquí si este imán vuelve este vuelve o sea es un poco como no sé cómo explicarlo siempre todo tiene una equivalencia en el plano físico y cuando estamos vibrando en la necesidad en la carencia alejamos de nuestra vida a esa persona con la que queremos estar o la posibilidad de tener una pareja ¿por qué os digo lo de la seducción? bueno porque yo tenía una amiga hace años que que ella no tenía novio nunca había tenido novio había tenido solo uno llevaba como 10 años sin novio y ella era una chica guapa una chica rubia atractiva o sea tampoco que fuera la más guapa del mundo pero un tipazo simpática ¿no? y ella era una seductora era una seductora nata porque además tenía una voz muy melodiosa era muy sexy se ponía muy sexy y siempre se enrollaba o sea siempre digamos que ligaba o que generaba la experiencia de de flirteo ligoteo primer encuentro con muchos hombres ¿no? y luego todos los hombres salían corriendo ¿no? ¿qué ocurría? que ella tenía tantas ganas tanta ansiedad de tener un novio para ella era tan importante tan importante tener una pareja que sufría tanto por no tenerla porque pensaba que era defectuosa que algo fallaba con ella que no es verdad señores o sea no es mejor la gente que tiene pareja que la gente que no la tiene porque a mí también me llama mucha gente en pareja paralizados por el miedo traumatizados bueno pero estoy contando la historia de mi amiga ¿no? total que ella tenía muchas ganas de tener novio o tal no sé qué cuando aparecía alguien en su vida era tal el entusiasmo que se volvía que lo seducía muy bien pero se venía tan arriba y se empezaba ya a imaginar este es el definitivo y por fin y con esto voy a poder tener hijos y por fin y era tan las ganas que él entraba y hacía ese movimiento energético que hacemos a veces las mujeres como de casa salvada bueno también lo hacen los hombres a mí no me gusta hablar de hombres o mujeres porque ya sabéis que somos seres y en otras vidas hemos sido yo he sido hombre muchas veces y ahora me toca ser mujer y todos ¿no? pero digamos que era ese movimiento energético de ¡eh! conseguido entonces ¿qué pasaba? que era tal su entusiasmo y su necesidad y su vibración de carencia cuando conseguía un hombre que como la vida tiende al equilibrio la vida no iba a permitir una situación que generase más ego que le bajase la vibración que generase más carencia entonces desaparecían ¿por qué? porque ella estaba más equilibrada cuando estaba sola ni más ni menos si cuando yo estoy en pareja me desequilibro completamente y mi energía se va al traste porque me pongo a depender y todo mi foco vibracional lo pongo en el otro y me desidentifico del ser pleno capaz y poderoso que soy en esencia ¿qué ocurre? que la vida me lo quita ¿por qué? ¿por qué? porque no me está beneficiando porque no me está ayudando a vibrar más en el amor está potenciando mi ego y ya sabéis que la vida siempre nos lleva a sanarnos ¿no? entonces esto es muy importante tenemos todo el poder y no es un tema de seducir o de ser guapo porque ya os digo que ya era una seductora no es un tema de atributos o actitudes sino que es un tema energético de cómo está tu energía colocada contigo por el contrario si tú te relajas si tú te relajas te viene si tú no estás pensando en ello desde la carencia te viene te viene claro si tú estás buscando porque hay mucha gente que me dice no, pero es que estoy solo pero no, pero a ver estar solo en paz no es estar metido en el ¿cómo se llama? el Tinder la aplicación esa de ligoteo por internet o en el Mythic o en el iDarling o en el AdoptaUnTío.com si tú estás en AdoptaUnTío.com no estás en soledad estás buscando no estás en paz con tu soledad ni has aprendido el aprendizaje de soledad aunque lleves 3 años solo me da igual porque hay gente que me dice pero yo llevo muchos años yo llevo un año sola si llevas un año sola solo pero estás en Mythic y si estás buscando en páginas de internet no estás solo estás buscando no has aprendido a estar solo estás con la búsqueda perpetua ¿qué ocurre cuando estás con la búsqueda? es la paradoja de la búsqueda que cuando tú estás buscando tú le estás diciendo al universo estás afirmando que no lo tienes porque la vida es un espejo yo estoy buscando estoy buscando vibrando en la carencia vibrando en la carencia como mucho ¿qué creo? ¿qué manifiesto? ¿qué atraigo? otro ser carente que está en la búsqueda ¿qué ocurre cuando un ser que está en la búsqueda se junta con otro ser en la búsqueda? que se conforman que tienen ahí una relación ahí o que tienen sexo pero al final que Mare Magnum rompe no funciona ¿por qué? porque la vida te va a reflejar tu carencia tarde o temprano es imposible que tú generes una relación plena desde la búsqueda o sea si estás buscando no es imposible que aparezca alguien desde la vibración de soy una digna heredera del universo una hija de Dios hay gente que me dice no emplees la palabra adiós que no me gusta bueno pues hija del universo como lo queráis llamar pero yo soy una deidad porque mi esencia es divina yo y todos si yo me conformo con las migajas y yo estoy en la carencia y estoy vibrando en el 50% de lo que yo en realidad soy voy a manifestar una realidad del 50% y luego me quejo porque me meto en mythic y no me llevo más que desastres uno tras otro claro porque estoy vibrando en la carencia que os estoy tratando de decir que cuando tú te relajas y fluyes con la vida la pareja llega si tiene que llegar si la vida no te está enseñando primero a superar la dependencia y a estar solito pero si te relajas realmente es cuando creas esa posibilidad ¿vale? ¿qué más os puedo decir? bueno yo también también hubo una vez que me metí en una de esas páginas o sea tampoco voy a venir yo aquí de gurú yo también lo hice pero ahora lo entiendo en aquel momento no lo entendía incluso una vez conocí a una persona por ahí pero ahora veo que nuestra pareja era bastante carente pero en aquel momento me sirvió y conocí gente y hubo periodos de mi vida que fui feliz por ahí pero ahora si me estáis escuchando y estamos buscando realmente manifestar en el plano físico una equivalencia vibratoria de yo soy un 100 y no me conformo con un 50% pues vamos a manifestar el 100 no el 50 ¿no? entonces eso es muy importante esto lo vais a entender muy bien cuando hablamos de generar por ejemplo dinero abundancia nos resulta quizás más fácil algunos yo por ejemplo para mí era más fácil con el dinero que con las relaciones porque si tú no piensas en el dinero como que el dinero viene como que fluye cuando tú piensas y lo quieres como que estrangulas la energía y el dinero no viene solo hay una persona que piensa más en el dinero que un rico un pobre pues con esto es igual si yo estoy pensando que quiero una relación que quiero un novio que quiero un novio que quiero un novio que quiero un novio estrangulo la vibración y al final no viene el novio si yo me relajo y no pienso en eso viene de forma natural porque es un deseo y un anhelo de mi corazón todos tenemos ese anhelo en el fondo yo lo admito aunque yo ya no sufro por eso como antes ya no digamos que ya no me veo carente por eso y tengo una vida muy plena y muy feliz todos tenemos el anhelo de una pareja ¿por qué? porque nos estamos experimentando como separados y echamos de menos a un nivel metafísico a un plano más profundo ser uno con el todo la pulsión de unicidad como dice un curso de milagros o de unidad es decir volver a ser uno con el todo volver a ser como nuestro estado natural fuera de este cuerpo físico entonces creemos desde nuestro ego que podemos paliar esa necesidad no, esa necesidad no no quiero decir la palabra necesidad esa pulsión creemos que la podemos tapar como una pareja que no es verdad porque eso solamente lo podemos tapar con una conexión esencial lo único que realmente nos sana es una conexión con la fuente es una conexión con el ser es una conexión con el universo con Dios como lo queráis llamar que eso nace de estar conectados con la vida con la presencia con el ahora con la no sé cómo expresarlo con esa dicha que surge de y eso es muy grande y eso es para mí lo más importante y luego pero claro tratamos de tapar esa pulsión que sentimos con lo de la pareja si además lo condimentamos con un sistema de creencias que nos han dicho que para ser feliz necesito pareja y que si no tengo pareja nunca voy a ser feliz ya bueno ¿para qué quieres más? entonces es un poco eso ese es el mare magnum vale entonces lo primero para poder manifestar una pareja en el plano físico si queremos manifestar una pareja es no buscar no buscar y me decís pero es que yo no salgo de casa es que da igual como si lo tienes que conocer en la cola del supermercado en la parada del autobús confía en la vida confía en que la vida va desplegando su magia para ti a cada instante confía en que la vida te va a poner delante lo que necesites es porque si buscas vas a generar más carencia y más repetición de patrones disfuncionales cuando no buscamos surge aparece de forma natural de forma estamos dejando que la vida y sus mecanismos y la perfección de sus mecanismos porque debajo de la existencia subyace una enorme perfección estamos dejando que la vida actúe con su precisión y con su perfección y que nos traiga lo que realmente merecemos o lo que realmente nuestra equivalencia vibratoria en el plano físico si estamos buscando estamos vibrando la carencia si estoy buscando si estoy tranquila relajada conectada conmigo misma estoy vibrando en la plenitud y desde ahí puedo crear un mundo mucho más mágico no solamente con la pareja sino con todas las cosas con los proyectos vale otra cosa que aprendí en este periodo porque ya os digo que para mí ha sido muy fructífero el periodo en soledad no que lleve 7 años pero por ejemplo este último año he estado sola y ha sido muy fructífero porque nos permite muchas veces la vida nos deja sin pareja para que nos conectemos con nuestro propósito con nuestra misión yo creo que yo no hubiera descubierto esta capacidad que tengo de transmitir de comunicar y no hubiera creado talleres tan chulos y no hubiera escrito un libro y no hubiera hecho todas las cosas tan bonitas que he hecho en este último año si hubiera tenido la energía el foco puesto en la pareja en el otro o en un hijo pues quizás se me dispersaría la atención entonces muchas veces la vida nos deja solos también para que nos conectemos con mi propósito mi misión que he venido a hacer a este plano y para que florezcamos y ojo esto no es matemático hay mucha gente que encuentra su pareja que encuentra su propósito en el seno de una relación de pareja y no quiero que me malinterpretéis porque no quiero que nadie me tome las palabras como algo textual yo solamente os estoy dando ideas de qué puede ser en vuestro caso que la vida os está indicando que hay algo que has venido a hacer que no estás haciendo y que quizás el hecho de estar sin pareja te ayuda otra cosa que he aprendido a veces no filtramos no seleccionamos ¿por qué? porque tenemos tanto miedo a la soledad que el primero que viene bueno no el primero pero el primero que te pone un poco el primero que tiene así como características o que tu mente racional te cuenta bueno este bien porque es mi pueblo o porque es ingeniero o porque tiene dinero o porque le gusta a mi padre o porque es el que me hace caso en este momento y estoy triste el primero que viene o el primero entenderme ¿no? el primero que medio medio venga me quedo con este ¿qué le estoy diciendo al universo? ¿que acepto la comida de perro? que o sea no lo digo comida de perro que me conformo que me conformo entonces ¿qué me dice el universo? vale tú eres una hija de Dios tú tienes libre albedrío si tú quieres conformarte con un 50% haya tú ¿no? y cuántas veces nos metemos en relaciones del 50% incluso aceptamos estar con un hombre cuántas mujeres me vienen a mí me cuentan que están con un casado y cuántas casadas me cuentan que tienen un amante y alucina ¿no? y hay relaciones de 4, de 5, de 7 y dices tú pero bueno la gente la gente está fatal si realmente y no quiero perdón por ese juicio ¿no? la gente está fatal pero realmente si queremos sanarnos si queremos amarnos a nosotros mismos no podemos aceptar el no, yo soy su amante no, 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 no ¿tú quieres una relación plena? ¿tú quieres una relación plena? pues no aceptes medias tintas y di no a lo que no quieres para poder manifestar lo que quieres ay, pero es que eso me da mucho miedo porque como no lo veo y el ego me cuenta más vale pájaro humano que siento volando ya, pero eso es lo que te cuenta el ego pero mira hay una cosa que se llama el vacío fértil con la vacuidad de la que hablaba el budismo que el vacío fértil es lo que permite la capacidad de creación y mucha atención con esto que si hay algo interesante que os voy a decir en esta charla es esto, ¿vale? yo tengo que soltar lo viejo para que entre lo nuevo no vale eso de estoy con mi marido mi marido no me pone no me acuesto con él pero bueno hasta que aparezca algo en el horizonte no o no, bueno estoy con este que tengo un folla amigo que me medio gusta no me gusta no me da lo que yo quiero pero bueno no sé cómo se dice en Latinoamérica un folla amigo es lo que llamamos en España cuando tienes así una persona con la que te acuestas de forma esporádica tengo un folla amigo y entonces bueno, tiro con esto no, no, no porque yo estoy ocupando el espacio energético para que entre algo real estoy ocupando el espacio energético para que entre algo real y aunque eso implique decir que no al folla amigo y dices pero por favor si tengo ganas de sexo o me cuesta un montón si yo no veo nada estás permitiendo el vacío fértil del que habla el budismo del que hablan todas las grandes tradiciones espirituales que permite en ese vacío en esa nada es donde está el campo de infinitas posibilidades cuánticas y donde se genera una relación plena si estamos en el 50% es como estar buscando si están en la carencia es estar en el coleguita pero no te quejes luego de que no llega la plenitud porque tú estás eligiendo comer comida de perro para que lleguen los espaguetis ya no digo porque yo soy vegetariana pero el otro día no sé que se me ocurrió decir un plato no sé qué dije de carne y se enfadaron conmigo entonces para que lleguen los espaguetis pues no aceptes eso no aceptes que tu hueco energético tu espacio energético esté ocupado por otra persona que no es la que tú quieres y tu corazón lo sabe no te conformes no te conformes selecciona filtra y me vais a decir no, pero es que yo no puedo filtrar porque soy mayor y porque tengo 50 años y porque soy fea y porque soy gorda no es energético eres una hija de Dios igual que yo tú eres digna tú te lo mereces por el mero hecho de ser por el mero hecho de ser eres una diosa lo mismo para los chicos somos dioses estamos creando manifestando en el plano físico yo no me conformo señores y decirle bien alto y bien claro a la vida yo no me conformo porque cuando tú le dices a la vida yo no me conformo con esta mierda yo no quiero medias tintas la vida te trae el todo de modo que siéntete digno siéntete capaz siéntete merecedor y a por ello no aceptes no aceptes las medias tintas no aceptes en esto no hay o sea en esto no hay medias tintas si realmente queremos manifestar la belleza en nuestras vidas no podemos estar con miedo quedarnos solos aceptando cualquier cosa ¿no? entonces de alguna manera esto hay que tenerlo en cuenta ¿no? despejar el espacio energético y también os quería poner de ejemplo el Feng Shui ¿sabéis lo que es? que es una ciencia bueno ciencia no sé cómo llamarlo si llamarlo ciencia o llamarlo bueno sí bueno no sé cómo llamarlo pero digamos que en China se desarrolló esta cultura de el Feng Shui que es ordenar energéticamente los espacios y en función a como coloques los muebles en función a las imágenes que veas en función a como tengas tu casa generas una u otra realidad ¿por qué? porque como todo el universo es mental también influye el orden externo en tu orden interno y ya sabéis que tu orden interno es lo que genera tu realidad ¿no? entonces lo tienen muy claro la gente que estudia el Feng Shui te dice que si tú quieres atraer dinero a tu vida que tires todo lo viejo que liberes el espacio energético para que pueda llegar lo nuevo yo cada vez que tiro ropa me entra dinero con el novio es lo mismo señores o sea si yo tengo que liberar el espacio energético para permitir eso que realmente anhelo en mi corazón y que tanto me merezco ¿no? entonces ahora habrá mucha gente que me está escuchando y que diga ah vale ya entiendo porque llevo 8 años solo preguntándome por qué no tengo novio pero es que busco no filtro no selecciono no me siento digno tengo la creencia de que yo no valgo y me conformo con las migajas y acepto las medias tintas y me como lo que me eche con tal de no estar solo claro pues ahí lo tienes ahí lo tienes ahí lo tienes y lo que os digo siempre un curso de milagros reclama tu herencia reclama tu herencia eres un hijo de Dios eres un hijo de Dios no te conformes no vale cualquier cosa no valen medias tintas a mí también fue un aprendizaje que me costó que me lo enseñó la vida además hace poco que transité este aprendizaje sé que hay que ser muy valiente para soltar lo que ves en aras de lo que no ves pero de verdad que eso nos permite manifestar belleza y magia ¿no? y de verdad y luego dejar de resistiros a la soledad ¿no? ¿cuánta gente hay que dice no estoy sola pero si te estás resistiendo a la soledad no estás permitiendo que la vida haga su proceso de sanación a través de esa soledad ¿no? y aquí os cuento también una cosa muy importante nosotros mediante el espejo de las relaciones deshacemos la proyección del ego ¿no? digamos que la proyección es ese mecanismo que lo describió muy bien Freud que era un crack por el cual nosotros vemos en los demás cosas que están ocultas acerca de nosotros mismos entonces digamos que la pareja nos permite crecer mucho en el sentido de que yo veo en él cosas que me rabian o que me molestan o que yo creo que yo no tengo pero que soy yo misma cada vez que le perdono me estoy perdonando a mí misma cada vez que abrazo su sombra estoy abrazando mi propia oscuridad con la otra polaridad y eso me permite crecer ¿no? vale ahora me diréis si la soledad porque el ego tiene dos mecanismos el ego tiene dos mecanismos uno es la proyección pero otro es la represión ¿qué hace el ego? cuando tienes un dolor cuando tienes un trauma cuando sientes culpa cuando sientes tal toda la porquería voy a decir la mierda toda la porquería la mete debajo de la alfombra o sea reprime todo el dolor reprime todo el sufrimiento lo echa ahí al inconsciente toda la mierda para el inconsciente ¿qué ocurre? que tenemos el inconsciente lleno de dolor de nuestra infancia de traumas dolor emocional no expresado heridas y no ya de esta vida de otras vidas tenemos ahí un luego hay gente que me dice que es el transgeneracional que si las memorias de nuestros ancestros bueno también pero al final a mí me da igual si son de mi bisabuela o mías porque al final son mías porque lo estoy experimentando yo aquí y ahora y yo no hago la diferencia entre esos de mi bisabuela y estos míos al final tenemos un montón de dolor emocional reprimido en nuestro inconsciente ¿estamos de acuerdo? vale pues ese dolor emocional que tenemos reprimido en nuestro inconsciente necesita ser expresado porque una emoción que no expresas se acaba somatizando y se acaba convirtiendo en una enfermedad necesita ser expresado ¿qué ocurre? que cuando estamos preparados la vida nos lleva a sentir ese dolor ¿por qué? porque ese dolor necesita ser expresado ¿qué hacemos nosotros? como no quiero sentir dolor fármacos ansiolíticos antidepresivos orfidales ¿y qué hago? ¿me salgo a correr? no, 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 no no huyas de tu dolor porque si no se va a quedar allí permanentemente no, no ese dolor esa tristeza esa frustración esa rabia eso tiene un propósito y tiene un sentido porque te está dando información de tu inconsciente y eso necesita ser mirado de modo que sumérgete siéntelo siéntelo en profundidad como si te tienes que quedar en casa cuatro días llorando no luches contra él no te resistas siéntelo siéntelo permítelo vívelo dale sitio y luego ese dolor poco a poco se irá saliendo y se irá sanando y resulta que ese entonces dices ¿y la soledad? pues precisamente cuando ya la proyección está como más deshecha o en este momento evolutivo necesitamos sanar la represión del ego es decir necesitamos sentir todo ese dolor emocional enquistado durante décadas siglos en nuestro inconsciente la vida nos deja solos para que lo podamos sentir porque si no una pareja está haciendo de parche está haciendo de fármaco de distracción y no me enfrento conmigo mismo de modo que quedarme solo me hace que me enfrente con mis demonios y duele y cuesta pero sales reforzado doy fe sales reforzado y os digo de todo corazón que bien merece la pena bien merece la pena porque la mujer en la que me he convertido después de transitar toda esa soledad yo ahora podría tener una relación plena y estoy preparada por una relación plena ya no acepto medias tintas ya filtro cada vez más os conté ya hace tiempo que el verano pasado tuve un episodio de no filtrar ya filtro o sea digamos que cada vez estoy más plena más segura más confiada más relajada ya no hace mucho tiempo que deje de buscar digamos que y todo eso genera una realidad maravillosa y llegará un momento que eso genere un equivalente en el plano físico porque la vida es pura matemática debajo de la existencia subyace geometría sagrada y subyace matemática es decir o sea es imposible que eso no ocurra cuando tenga que ocurrir de modo que dejara la vida que haga sus procesos dejara la vida que cumpla sus ciclos dejara la vida que os muestre los escenarios que necesitáis para vuestra sanación y no os comáis la cabeza con que tengo que tener un novio para ser feliz y con que esto está mal y con que algo pasa conmigo que soy una solterona porque tengo 32 porque esa es otra muchas chicas que me llegan llorando ay porque mi padre porque mi entorno porque mis tíos porque mis hermanas porque mis amigos me dicen que tengo 32 años y que no tengo novio y que algo falla conmigo y que tengo un problema y me quedo así y digo perdón o sea porque a mí no me lo dice nadie pero por qué porque es un reflejo de tus propios miedos inconscientes de cómo tú te hablas de cómo tú te hablas a ti misma cómo tú te estás martilleando y machacando a ti misma con debería tener novio mis amigas están casadas y yo no yo soy una infeliz algo no funciona conmigo tengo un defecto como la vida es un espejo el mundo te refleja personajes que expresan esas creencias que tú tienes acerca de ti misma de ti mismo pero por favor quítatelas quítatelas porque no pasa nada contigo porque tienes 32 y yo voy a cumplir 37 el día 30 cumplo 37 en 9 días por cierto by the way y estoy tan tranquila y se tiene que llegar y llegar a y lo mismo con el hijo no me voy a comer la que si bien o sea me encantaría sí pero tampoco es que me haga sufrir el hecho de que si no tengo un hijo no sé cómo decir o sea yo creo que la vida la tenemos que vivir desde la aceptación de lo que es y no tratando de yo decidir con mi ego cuál es el mejor escenario para mí porque ya hemos visto los resultados de tratar de vivir la vida solucionándola yo desde el ego o sea ya hemos visto que no funciona y que me doy cabezazos contra la pared una y otra vez vamos a soltar el control vamos a fluir vamos a permitir que la vida con sus mecanismos de perfección me sane y que me muestre cada instante lo que necesito y que me dé cada instante lo que necesito para mi evolución y para mi desarrollo y no me voy a empeñar en que mi vida tiene que ser así y yo tengo que tener un novio porque tengo 32 años por favor vamos a soltar eso y fijaros hasta qué punto llega que me estoy acordando de un caso de una niña que hablé ayer con ella una venezolana que además una chica maravillosa con un corazón súper bonito y muy guapa que estaba hecha polvo hecha polvo porque la vida le repetía un patrón disfuncional que lo pudimos ver juntas resulta que se enamoraba de chicos a los que salvaban drogadictos presidiarios es gente con muy poco dinero entonces ella como ¿por qué? porque ella se sentía la salvadora porque ella ahí se sentía ¿por qué? porque en el fondo pues tenía mucho miedo a que no la quisieran a no ser digna y en ese entorno en el cual la admiraban por su dinero que era algo que ella había aprendido de niña ella se sentía segura porque podía salvar entonces la vida siempre le estaba mostrando la otra polaridad como yo intercambio dinero por afecto de forma inconsciente o salvo a la gente de forma inconsciente que es una forma de dependencia es ego la vida me pone pues a alguien que se aprovecha o alguien completamente carente y la vida le llevaba repitiendo ese escenario tres veces bueno pues nada fue verlo y sanarlo y hay que saltar al soltar esa creencia que además también la había visto en su infancia con su madre porque su madre también se dedicaba mucho a dar dinero a los pobres pero también mucho desde el para que me quieran y a veces tenemos estrategias egoicas para que nos quieran que no nos damos cuenta que no nos estamos amando a nosotros mismos y la vida nos lleva a soltarlas pues esta niña llevaba tres repeticiones y hablando con ella pues le digo bueno estuvimos observando la creencia cambiándola transformándola tal viendo el patrón y resulta que me cuenta que está yendo a terapeutas que lleva yendo a psicólogos y a terapeutas dos años y que le dicen búscate un novio joder la solución no es búscate un novio porque precisamente los novios le están reflejando la solución es párate quieta supera la dependencia emocional aprende a amarte y deja de mendigar amor inconscientemente intercambiando dinero por afecto joder la solución no es búscate un novio corriendo que te ponga un parche porque vamos a reproducir la misma porquería si no nos paramos a estar un poco solos y eso es extrapolarlo a vuestras vidas porque esta chica no es porque ella sea rara o sea yo también he vivido cosas de esas y bueno y aquí las cuento en aprendiendo a amar en mi libro y todos hemos vivido patrones disfuncionales que a veces en la vida nos tenemos que parar a estar solos porque la solución no es me voy corriendo a buscar otro me parece muy fuerte que un terapeuta le diga búscate otro novio es justo lo que no necesita seguir buscando lo que necesita es pararse aprender a estar consigo misma empoderarse amarse valorarse y desde ahí aprender a relacionarse de una forma sana con los hombres no desde te doy para que te quedes a mi lado y como lo hacemos todos complacemos cuanta gente intercambia sexo por afecto también otra chica que conocí otra chica maravillosa lo mismo que bueno lo mismo un patrón de ella no se sentía quizás atractiva o no se sentía tan valiosa pero sí que sentía que ella sexualmente era potente era poderosa y utilizaba el sexo como herramienta de seducción que pasaba que la vida le ponía ahí hombres que eran unos reprimidos sexuales y que al final lo que hacían era tener un sexo con ella salvaje y violento porque soltaban toda su represión y ella me decía pero por qué porque estás intercambiando el sexo por afecto inconscientemente nadie hace eso de forma consciente todos somos inocentes y lo hacemos lo mejor que podemos por eso vamos a soltar la culpa pero qué ocurre que eso generaba mucho desamor en su vida hasta que lo ves y lo sueltas si sigues buscando un novio tras otro tras otro la vida te repite lo mismo si te paras estás contigo te amas te empoderas te valoras y dices a tomar por culo este patrón y a partir de ahora el que me quiera me quiere por mí y no necesito follar bien necesito tener dinero necesito complacer necesito ser su madre para que me quiera porque también también lo hacemos convertirnos en sus madres y luego claro qué ocurre que nos chulean o que nos roban o que nos abandonan por qué porque estamos manifestando patrones disfuncionales que la vida siempre nos va a llevar a sanar y siempre nos va a llevar a que lo veamos por eso vamos a darles las gracias por permitirnos verlo en lugar de quedarnos ahí enganchadas en relaciones disfuncionales y vamos a hacer ese trabajo interior que solo la soledad hace posible que es estar conmigo misma estar conmigo mismo aprender a amarme quererme y desde ahí ya desde un tiempito en soledad ya me voy a relacionar con el otro desde otro prisma y desde otra óptica y desde otra posición ¿no? ¡Gracias!